Nocturnos y nocturnas, gracias por reunirse con nosotros alrededor de esta ceremonia virtual donde ansiosos compartimos las historias más extrañas, atemorizantes o hasta difíciles de creer. Para todos es sabido que la vida puede cambiar en un segundo. Un momento de jolgorio se convierte en la peor pesadilla sin que notemos en qué momento se presenta el cambio, así como sentirnos seguros en un lugar varía con un constante peligro que no percibimos. Esta historia es el recordatorio de esto que les narro. Como un momento tranquilo en una visita al zoológico, se convierte en el peor momento de la vida de tres de sus visitantes, pues de compartir en familia todo se transformó en angustia, desesperada búsqueda y muerte. Es hora de abrir nuestras mentes, escuchar atentamente y dejarnos perturbar con Frodo, el chimpancé asesino. El rito de Astaroth Esta historia que narramos a continuación transcurre en el Parque Nacional de Combe, Tanzania. El protagonista de esta historia es un chimpancé llamado Frodo que se hizo popular y conocido después de protagonizar una escabrosa historia en el año 2002. Jane Goddall, quien es antropóloga y primatóloga, fue la persona que más estuvo en contacto con el animal. Y desde su nacimiento en el año de 1976, reportó que el primate presentaba actitudes poco convencionales, como la agresividad exagerada que tenía con los seres humanos. En un inicio, las autoridades del parque tomaron las actitudes violentas que Frodo tenía a temprana edad como pequeñas travesuras, pero con el tiempo las acciones del animal fueron más agresivas y se llegó a considerar una amenaza para los visitantes. Una de estas actitudes era que Frodo lanzaba piedras a las personas que se encontraban cerca de él, sorprendiendo a todos por tener una buena puntería, así como golpearlas, magullarlas y arañar a las personas cuando tenía oportunidad de hacerlo. Varios investigadores sufrieron de las agresiones de Frodo, incluida la misma Goddall, quien comentó que en el año de 1989, el primate le golpeó tan fuerte la cabeza que estuvo a punto de romperle el cuello. Sin embargo, el hecho más trágico que cometió el animal es el que estamos narrando en esta historia. Era el 15 de mayo del 2002. Una mujer llamada Rukia Sadiki caminaba junto a su sobrina con su hija en la espalda. El recorrido que estaba haciendo Sadiki por el zoológico era común para ella ya que su esposo trabajaba en dicho parque. Frodo en ese momento se encontraba entre las ramas de los árboles, tal vez descansando. Pero al ver a las visitantes, algo llamó su atención. Ágilmente se abalanzó sobre la mujer haciéndola caer al suelo. Sadiki asustada llevó sus manos a la cabeza para protegerse, pero ya no era su objetivo. La pequeña niña de un año y dos meses de edad llamada Miasa, que era transportada en la espalda de su madre, era el verdadero botín de Frodo que ágilmente logró capturar, para luego llevársela y adentrarla a sus dominios entre los llantos de la criatura y los gritos de dolor y consternación de la madre. Según las palabras de Sadiki, me sentí abrumada por el repentino ataque. El chimpancé empezó a desenvolver la tela con la que había atado a mi bebé a la espalda y luego huyó con mi hija. Inmediatamente los cuerpos de seguridad junto a los investigadores realizaron la búsqueda del animal y de la pequeña niña. Luego de un tiempo las personas lograron encontrar a Frodo quien al percatarse de su presencia huyó inmediatamente, dejando una escena dantesca que horrorizó a todos. La pequeña Miasa se encontraba totalmente golpeada y sin signos vitales, además de tener varias partes de su pequeño cuerpo mordisqueadas por el animal. El hecho conmocionó a todos quienes solicitaron inmediatamente el sacrificio del animal. Los expertos y primatólogos aseguraron que se trató de una acción totalmente predecible dado los índices violentos que presentaba Frodo. Frodo mató a un bebé humano, algo que habíamos predicho que ocurriría durante mucho tiempo. Los chimpancés son cazadores y aunque en Gombe su presa favorita son los bebés de mono, los seres humanos, hay que recordar, son otro tipo de primate, aseguró Jane Goddall. El primate continuó en el parque y fue alejado de todas las personas que quisieran acercarse. Con el tiempo, su salud empezó a deteriorarse por diversas enfermedades hasta que el 10 de noviembre del 2013 falleció por una herida que había infectado en su ingle. En ningún momento en un ambiente controlado como lo es un zoológico alguien siente miedo o inseguridad. Es normal que a nadie le pase por la cabeza el ataque de un animal que aunque desconocemos sus costumbres, lo hemos humanizado tanto que no entendemos qué pudo pasar para que se diera la situación narrada. Sin embargo, esta fue una situación predecible y entendible en la acción del chimpancé. Pero la situación es más temible aún. ¿Cuántas veces hemos escuchado las noticias de una manada de perros que atacan o hasta un grupo grande de ratas asesinas que pululan en la ciudad atacando animales domésticos o niños pequeños? Por lo que debo preguntarles, ¿realmente se sienten seguros donde están en este momento? Nunca se sabe qué o quién nos observa con una única meta en mente. Atacar. El ritmo de Astaroth